Estamos presentando el play de cocina para niños de este verano, que está organizando Salsa Verde Hits. Somos un taller de cocina que nacimos hace tres años aquí en Sitges y ahora nos introducimos en el mundo del mundo. Aprendan no solamente cocina, sino que cómo relacionarse entre ellos, habilidades sociales y pasárselo bien. Ponle toda la harina. Que ella no quiere. Sí, no, no, propone. Leche. Jamol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca había, nunca había hecho crepes, casi nunca. Y siempre me ha gustado hacerlo. I like baking cups. ¿Cuál es tu favorito? Pan cakes. ¡Gracias!